En la ceremonia de graduación de los alfreses de fragata de la escuela naval, Pedro Castillo dijo que no se iba a rendir ante las amenazas que hay contra el país. Es decir, Pedro Castillo le ha dado un mensaje a María del Carmen Alba, a Hernando de Soto, a Keiko Fujimori, de que no va a dejar que ellos perpetuen un golpe de estado. Porque eso es lo que buscan, ¿no? Keiko Fujimori impulsando la vacancia presidencial a través de uno de sus esbirros, Patricia Chirinos, que si bien fueron derrotados, van a insistir nuevamente con el tema de la vacancia. Por el otro lado está María del Carmen Alba, que ha sido descubierta conspirando desde España contra el Perú, traicionando al Perú, pidiendo a los diputados españoles de que declaren ilegítimo el gobierno de Pedro Castillo. Y por el otro lado está el otro vendepatria, Hernando de Soto, que se jacta de haber hablado con autoridades estadounidenses para que intervengan en los asuntos del Perú, acusando a Pedro Castillo de estar desestabilizando el país. Y de forma cínica todavía, Hernando de Soto ha llegado a decirle que por menos Estados Unidos ha declarado guerras. Es decir, Hernando de Soto pide la intervención militar en el Perú. Pedro Castillo les ha respondido y les ha dicho que no se va a rendir ante las amenazas de estos golpistas. Porque efectivamente, todos ellos están conspirando con nuestro país. Todos ellos están atentando contra la democracia en el Perú. Es increíble que Pedro Castillo no lleve ni medio año y ellos estén planeando intervenciones militares, sabotajes desde el extranjero, mociones de vacancia. Esto es algo que nunca antes se ve en el Perú. Y esto es porque nunca antes la izquierda había ganado una elección. Es decir, ellos quieren vacar a Pedro Castillo porque quieren evitar que se realicen los grandes cambios que necesita el país. Yo siempre he criticado a Pedro Castillo porque siento que hasta ahora no ha tomado medidas radicales. Pero yo siento que ellos, los que realmente les aterra, es de que el pueblo movilizado en las calles, ¿no? Lleve a Pedro Castillo a cumplir todas estas medidas que prometió en la campaña electoral. Y en particular una, que es la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Ellos quieren evitar que se cambie la Constitución porque ellos sienten que si se convoca la Asamblea Constituyente, ¿no? La izquierda puede realizar esos grandes cambios y sienten que ellos van a perder ese poder que siempre han tenido, el poder económico, ¿no? El poder político, ¿no? Ellos mismos lo dicen. Ellos consideran que si la izquierda convoca la Asamblea Constituyente, se van a quedar en el poder por 50 años. Es decir, ellos quieren tener el poder como lo han tenido durante siglos. Y sienten que tienen que cortar de raíz este proceso que se ha iniciado con la victoria de Pedro Castillo, ¿no? Con el apoyo de los autores populares. Por eso, ¿qué? Quieren vacar a Pedro Castillo. Quieren intervención militar. Quieren que declaren ilegítimo el gobierno de Pedro Castillo antes de que se convoca la Asamblea Constituyente. Y el deber de todos los peruanos que luchan por las grandes transformaciones es movilizarse en las calles para derrotar a estos golpistas. Es desenmascararlos. Es hacer una campaña internacional, ¿no? Para, ¿no? Dejarlos como lo que son, unos traidores a la patria. Unos políticos que están al servicio del poder económico. Y que, ¿no? No quieren poder perder ese poder político que tienen. Margarme Alba no quiere una Asamblea Constituyente. Porque siente, ¿no? Que una Asamblea Constituyente tendría todo el poder. Y ella, que se considera poderosa por ser presidente del Congreso, no quiere perder ese poder que tiene. Es más, no solamente no lo quiere perder. Quiere tener mucho más poder. Porque el sueño de ella es ser presidenta. Ella lo que quiere es que vacuen a Pedro Castillo. Que saquen a Dina Boluarte. Y quedar ella como presidente del Perú. Para convocar nuevas elecciones. Es decir, Margarme Alba quiere gobernar sin haber sido elegida en las urnas. Hernando de Soto, ¿no? Quiere tomar el poder, ¿no? Sin haber pasado la segunda vuelta, ¿no? Conspira abiertamente, de forma antipatriota, pidiendo la intervención de los Estados Unidos. Keiko Fujimori no soporta haber sido derrotada tres veces en las elecciones, ¿no? Y sale a alegar un fraude que no existe. Y encima, ¿no? Impulsa mociones de vacancia. Lo peor de todo, creyendo que aún así se evacara a Pedro Castillo y se convocara a nuevas elecciones, ella ganaría. Cuando hasta los analistas más críticos con Pedro Castillo aseguran de que, incluso con nuevas elecciones, lo más probable es que Keiko perdería. Es decir, una locura completa realmente. La derecha está fuera de sus cabales y su único objetivo es atentar contra la democracia en el país. Por eso, tenemos que desmascararlos y enfrentarlos en todos los ámbitos a estos sectores que en el fondo son enemigos del Perú. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que leen like y que se suscriban al canal.